Atención público entendedor, hemos entrado al metro de un bolñao, pensando que podíamos ver a dónde podíamos ir, pero resulta que entrando al metro nos hemos encontrado con un mercado. Realmente no entendemos mucho, pero dentro del mercado hay una especie de teatro. Así. Ahora mismo hay una exhibición de ropa, me parece, porque en toda la parte de arriba, toda esa parte, como pueden ver ustedes, están grabando, me parece que es la televisión, y por toda esa parte superior, están pasando modelos con ropa particular, o sea, es una exhibición de algún tipo de marca. ¿Algún tipo de marca de ropa igual portuguesa? Aquí detrás de mí hay diferentes puestos de lo que son un mercado. Vamos a ir viendo todo. Estamos en Rúa da Victoria. Aquí venden, pueden observar ustedes. Por aquí, frutos secos, aceitunas. Este va a ser el primer video que voy a realizar sin cortes, ni mucha edición. Aquí son mieles, aquí hay mieles, todo tipo de mieles, aquí hay flores, una floristería, quesos. Es bastante grande. Miren hasta el fondo. Atún, chucherías. Lo sorprendente de esto no es que sea un mercado, es que el mercado está dentro del metro. O sea, no sé si nosotras no sabemos caminarlo o algo parecido, pero entramos al metro, vimos las máquinas para coger billetes de metro y luego nos encontramos con este mercado. Y no es un mercado improvisado. Todo esto está montado de metal, o sea, no es una cosa de carpas montadas al improviso. No. Es todo básico. Vamos a seguir por aquí, ven. Aquí está cerrado, Flores José Silva. Esto podría ser una carnicería fácilmente, o pescadería. Frutería aquí. Frutería o verduras aquí. Aquí estamos en Rúa de Alegría. Fruterías y fruterías. Damos la vuelta por aquí. Pueden observar. Aquí realizan sumos naturales directamente con la fruta. Ahí está. Vamos por aquí. Rúa da Gloria. Hay muchas fruterías aquí, ¿no? Bueno, por lo que veo, ahí se puede sentar a tomar algo, que es este. Puedes desayunar aquí, mira. O tomar un cafecito. Frutas, 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 frutas. Mercado de las empadas. Les repito que estamos, estoy flipando porque nunca había visto un mercado dentro de un metro. O sea, le vamos a grabar también la salida para que vean lo que les estoy contando. Para que entienda lo que les digo. Bueno, ¿ustedes nunca han visto una floristería de flores muertas? Pues miren, floristería de flores muertas. Eso se vende, ¿eh? Ustedes dicen, no, esa está seca. Nah, eso se vende. Hay gente que las compra. Flores secas, hojas secas. Miren eso. Vamos a salir ya. Vamos a salir por donde entramos. Sí, pero vamos a salir por donde entramos para grabarlo por donde entramos. Por aquí. Ahora que está el café en la temperatura correcta, sabe muy rico, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿Quieres? Ahorita va a estar frío. Bueno, pero a ti te gusta frío también. ¿Qué es esto? Conservería de bollado. Yo creo que son como... Atún. ¿No? ¿Esto qué es? Sí. Filetes de atún. Salvinas. Joder, miren esa variedad. Parecen cremas. Vamos. Pues arriba hay un evento que está cerrado al público en general. Tienes que tener... Ahí está una cinta puesta justamente para que la gente sin autorización suba. Hay un evento ahí arriba. Y bueno, nosotras entramos por aquí. Y efectivamente, aquí dice metro. Pero dentro del metro está esta posibilidad de turismo. Obrigado por la suavecita. Muchas gracias por su visita. O gracias por su visita. Este es el metro. Estos son los lockers. Puedes guardar lo que sea aquí. Y... Por aquí entramos. O sea, nosotros andamos buscando para turistear y... Nos encontramos con esto. Este es el metro de bollado. O la entrada del metro de bollado. Nosotras entramos por aquí. Bajamos esas escaleras. Ah, mira por ahí. Todas las direcciones. Míralo ahí. ¿Viste? Igual es por ahí que tenemos que bajar. O mirar allí. Pero son las mismas máquinas. Sería que alguien nos muestre cómo funciona. Ya veremos luego. Y esto es todo. Un video sin editar, sin cortes, completo. Para que no digan que todo aquí es editado. Sí, la camisa es la misma de... No me trae chaqueta. Así que me toca repetir. Y usted no olvide suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita. Y decirle a sus amigos que se suscriban. Es hora de crecer. Se les quiere.